Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos veritas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Mi corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Que el corazoncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventuras De aventuras Give us our crown K.O.B. Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón vestido de negro Yo te espero Dormimos tan solitos Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, 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 mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Déjeme soñar ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío No le digas a nadie Henry, salón es mi corazón Mío, ok Déjeme encontrar Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Tú eres mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazoncito es mío, 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 sólo mío Ay, mío, ay, mío, 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 mío Ay, mío, 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 mío Ey, no le digas a nadie Gracias. Gracias.